bueno bueno mi gente bienvenidos para el primer avance de el capítulo 75 y bueno lo que nos podemos ahí dar cuenta en este breve en este corto oiga como les digo caracol se voltó miserable con los avances primero tiraba uno más larguito ahorita pues ya tira dos y el primero queda pues es de tan solo nueve segundos no pero bueno hay cositas para analizar primero pues es en el voz amarillo no ya vemos que este os es bastante largo bastante extenso no va a estar guajira lo cual abre una posibilidad a que veta pues tenga una victoria o bueno se desquite de la pérdida que tuvo anteriormente por otro lado va a haber una gran sorpresa pero bueno ya estaré analizando de qué se trata vamos con el avance la noticia y es un regalo especial fascinante desafío de bueno mi gente cuál será la gran sorpresa bueno yo creo que ya pasaban desafíos pasados y bueno estoy casi seguro que en este van a volver a repetir y es que pronto lleven los familiares hasta ya no hasta la ciudad de las cajas hasta donde están pues obviamente ellos tengan la oportunidad de los personalmente hablar con ellos como que volver a verlo 90 hablar otra vez ese lazo y creo que es una buena noticia o sería una gran noticia por el otro lado ya como les digo va a ser en el voz amarillo dejaría parte para finalizar los próximos chalecos el voz azul y el voz arco iris no vamos a ver quién va a ser la próxima sentencia si cierran el ciclo con aleja la última mujer de alfa o bueno puede haber una oportunidad de sentenciar alguna o quizás a 2 de beta vamos a ver qué pasa y estén pendientes de el segundo 11 nos vemos en la próxima